Señoras y señores, muy buenas noches. En este programa ofrecemos una primicia mundial de cómo narcotraficantes y terroristas han tomado la población de Uchiza. Esto, que resulta muy fácil de decir, es el resultado de un singular esfuerzo periodístico de Alejandro Guerrero y Juan Zacarías. Gracias por su sintonía, gracias por su preferencia. Cuídense mucho y será hasta el próximo domingo, siempre a las 8 en punto de la noche. Buenas noches. ¡Gracias!